¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, no podía entrar, tenía un problemita y no podía entrar, eso, yo también, mire, no sé qué habrá pasado, pero ya estamos acá, mire, a nombre de, sí, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a la última videoconferencia de esta semana. Esta semana. Sí. Como nada, ya llevamos la primera semana. Así es. Cuéntenme cómo vamos a entrar en la plataforma, cuéntenme, cuéntenme. Bueno, yo por mi parte de teacher he avanzado a la parte dos. Oh, muy bien, sección dos. Sí, y ahí se quiero ver, creo que dos, una discusión. Ok. De las lecciones no pido discusión, pero sí hay como, yo digo laboratorio siempre. Ok. Ya hice la parte de la, ¿cómo decir? Las partes de la casa. ¿Cómo no? Ah, muy bien. Ajá, y ya hice también uno que dice los horarios. Muy bien, ok. Hasta por ahí me he quedado, creo, hasta por los, por ahí, por ahí creo que me he quedado. La felicito, Patricia. ¿Y cómo vamos con el porcentaje? Pues no lo he visto porque me pongo emocionada, así que quiero seguir en la duda. Claro, usted siga. Es importante revisarlo también, ¿verdad? Sí, entonces lo que voy a hacer el fin de semana es que, bueno, como yo anoto siempre en el cuaderno, vea, paso todo, la clase, y paso todo lo que hago, las tareas y todo, relativamente paso una parte. Entonces lo que hago, bueno, lo que voy a hacer este fin de semana realmente es ponerme a leer todo, a leer, a leer, a leer, y a repasar mis apuntes porque para el examen, de medio examen, entonces necesito de curso. Sí, la próxima semana. Cabal, por eso me quiero ir preparando. Bueno, me alegra mucho. ¿Tiene algún ejercicio el que quiere que vayamos a la plataforma? No, por suerte no. He tenido alguna trabita por ahí, pero lo has solventado. He luchado, he luchado para resolverla y sí, entonces he estado como, cuando he llegado como a, en la parte donde decía de los horarios, ahí sí tuve una cierta traba y entonces, no, me puse a repasar otra vez y ya. Bueno, pero no, no tengo ninguna, ningún, ninguna. Bueno, gracias. A ver, hoy, con mucho gusto. Bueno, no, gracias, gracias. Bueno, a ver, ¿qué me cuentan? Ah, no, that's fine, Paul. We are welcome here. Thank you. Ok, ¿qué me cuentan? ¿Quién más me cuenta de la plataforma? ¿Cómo vamos? Bueno, hola, teacher, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrita? Bien, bien, yo solamente he llegado, he finalizado la parte 1, ¿verdad? Hasta el ejercicio 1.13. ¿Cómo no? Que es el último de esta semana, de la sección, es el último. Y solo tuve quizás un problemita en donde se usa, lo hice, ¿verdad? Pero sí me costó un poquito en la parte donde se usa el you y el das. Ah, muy bien, ok. Pero luego eso, pero lo solventé. Y luego con lo de las, de poner las numeraciones en las oraciones, con lo de las palabras, es otra vez. Un poquito más fácil que la anterior. Ah, cómo no. Pero hasta ahí me he quedado. Bueno, me alegra, la felicito. Y con el porcentaje, ¿cómo vamos, Andrita? Ay, eso no lo he revisado tampoco. Estoy en la pregunta. Sí, lo voy a revisar. Es importante. Yo prometo revisarlo el fin de semana. Muy bien. Y nos cuenta. Recuerde que tenemos que llegar como mínimo al 80%. ¿Verdad, licenciada? Sí, mande. Sí, una consultita, sí. Yo tengo una duda. En una de las horas de las discusiones, donde hay que poner, dice allí, de que hay que poner como las partes de la casa, de nuestra casa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando yo iba a poner este teléfono, Pícaro, me hizo falla. Y cuando yo estaba revisándolo, ya lo había enviado. Y donde dice casa, yo le puse en vez de la U, le puse la Y. Entonces, yo lo quise arreglar y ya no lo pude arreglar. No sé cómo se era. No. Ahí es de que vuelva a entrar. Ah, pero usted me está hablando del foro de discusión. Del foro de discusión, ajá. En el foro de discusión, yo envié la, yo envié la, 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 tu aporte. Trabajo, ajá. Y entonces, este, cuando yo iba a poner casa, en vez de poner la U, puse la Y y luego lo quise arreglar y ya no pude. Un error de dedo, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, eso dije yo, ah, tal vez no me sale tan mal, pero bueno, ni modo. Oye, se fue. Sí, pero en el foro de discusión, sí creo yo que ahí no podemos editar. Oye, entonces. Sí, yo, yo, yo busqué y entonces lo único que me parecía era añadir otra respuesta. Sí, sí, sí. No sé si añadir otra respuesta o de, igual. Sí, usted añádala. Acuérdese que mientras más practicamos, mejor aprendemos. Así es que. Ah, pues, hágalo. Gracias, gracias, Linsa. Es la verdad que tenía. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿quién más me cuenta de la plataforma? O nos vamos ya para continuar con los contenidos. Rosario, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta? Good evening, teacher. Pretty good. En la plataforma ya terminé la sección 1. Estoy con el 100%. La felicita. Bárbara, bravo. Thank you. Thank you. Estoy por la sección 2 en la 2.3, que iba a ser ahora, pero por el trabajo ya no pude. Ah, entiendo. Cómo no. Bueno, la felicito hoy. Y a seguir. Vamos a seguir este fin de semana, ¿verdad? Sí, a seguir. Thank you, teacher. Ok, thanks to you. Bueno, nos vamos entonces. El día de ayer, nosotros concluimos la sección 1. Bueno, ahora nos vamos con la sección 2. The first topic, what is the first topic for section 2? What is the first topic? Así. Así. I love you. Ajá. House and apartments. Yes, very good. Houses and apartments, ¿verdad? House and apartments. Bueno, les voy a compartir el material que les tengo. Solo les hago el recordatorio del uso de ruido. ¿Verdad? Por favor. Ok. Vámonos entonces. Acá estamos. Miren, vamos a empezar con vocabulary related to houses and apartments. Vamos a ver. Let's repeat. House. 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 Garage. Garage. Ok. Car. 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 Driveway. 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 Roof. Driveway. Roof. 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 Ok, vamos a ver acá, bajamos, letterbox, letterbox, ok, y aquí tenemos, miren, acá era para Parro, driveway, y aquí para las personas, pass, 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 yes, pass, ok, let's repeat please, house, garage, car, driveway, roof, roof, window, window, balcony, balcony, door, door, letterbox, 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 pass, 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 ok, ¿tenemos ya la imagen? Yes, yes, very good, ay Cecilia, thank you, ya nos la compartió en el grupo, ya nos la compartí, espero que haya quedado bien, Yes, ok, let's go then, let's practice, ya saben lo que haremos, necesito que vayamos a aprendiendo este vocabulario, I'm going to send you to the breakout rooms, and you are going to be repeating and spelling, house, h-o-u-s-e, and the following, and so on, ok? Con lo que estábamos hablando ayer, con este vocabulario, no, no, con el vocabulario de este momento, el vocabulario, ajá, repiten el vocabulario y lo deletrean entre ustedes, ok? Ok, 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 yeah, thank you, very good, Please click on join, Sandrita, click on join, ¿Decimos uno cada uno? ¿Usted una cada uno de estas? ¿O de un solo o todas? Una cada uno, vamos así, te recalando. ¿Va? ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? Sí, está Francisco con nosotros. Sí. Empezamos. Ah, entonces, ok. Vamos a decir uno y lo vamos a deletirar. Ok. The lady first. House. H-O-U-S-E. House. Garage. Garage. G-A-R-A-G-E. C-A-R. C-A-R. Ok. Driveway. D-R-I-V-E-W-A-Y. Driveway. Ok. R-O-U-S-E. 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 Window. W-I-N-D-O-W. Ok. Balcony. B-A-L-C-O-N-Y. Ok. Balcony. R-O-U-S-E. That's a little box. R-O-U-U-U. F. F. A-ha. C. Window. W. Window. W. W. W es A-H-N-N-E-V-E-V-O-W. Y no sé cuál es uno. P-A-T-H. T-H, correcto. Ajá. P-A-T-H. P-A-T-H. Leather, leather. El otro no veo porque tapa ahí. Leather, algo así. Letter box. Leather. Ah, ok. Ajá, no, no se ve. Leather box. Ok. Garage. 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 P-A-T-H. D-O-O-R. 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 A mí, ajá. Letter box. Pero la T no me recuerdo. Letter box. Ajá, letter box. No se recuerden. La T. T. L. T. L. T. L. I. Double T. D-O-O-T-H. Ah, ya. L, I. Double T. E. B. E-R-B-O. Fíjese que acá no sé, cuando capturé la pantalla me aparecen las fotos, no veo ¿Cuál letra? Continúa, S-O-O-I. Sería L-I-T-T-I-R-B-O-X. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora voy yo, sería P-A-T-H. A deletrear como el abecedario. Correcto. Cada letra de cada palabra. Si quiere comienzo. Va, está bien. O lo repetimos el vocabulario juntas y luego vamos agarrando palabra por palabra para deletrearla. ¿Te parece? Ah, me parece. Sí. Ok, comencemos. House. House. Garage. Garage. Car. Car. Driveway. Driveway. Roof. Roof. Window. Roof con, eh, haciendo la F al final. Roof. Es una F, ¿ve? Al final. Roof. Yes. Ya, con la F al final, que suene la F al final. Yes. Window. Window. Balcony. Balcony. Door. Door. Letterboxd. 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 Pat. Eso sí, no sé si me sale bien, licenciada, pero yo digo que pat. Repítale, por favor. Pat. Pat. Al final es como una Z. Pat. 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 Ok. A ver. Pads. 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 Es una, diga zapato. 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 Ok. Pads. 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 Ok, ok. Ok. Es que me sale la T, vea. Yo siento que me sale la T. Ajá. No tengo, no tengo que decir la T. Solo tengo que, tiene que sonar el final como Z. Sí. Ok. Pads. 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 Vamos, Jennifer. Vamos, Jennifer. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No. Yes, we are back. We are, we are coming back. Very good. Nice practice. More vocabulary now. Very good. More vocabulary. Estamos ahí. Practicing, practicing a lot. Very good. Yo sabía que esa palabra me iba a costar. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ok. Vamos con, eh, we are going to practice with more vocabulary in this moment. Ok. So, let's see here. Ok. Here, ok. You help me, please. You help me, please. Ok. Vamos a ver. Oh, gee. Vamos a ver. You help me. This way. How, yes. How, here. How, sería. House. House. Good. House. This one. Garage. This one. Car. Car. This one. Driveway. Driveway. This one. Oof. Roof. Here. Window. Window. This one. Balcony. 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 Door. Door. Here. Letterboxd. Yes, letterboxd. And here. Path. 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 Ok. Very good. Now, let's continue. We have here. Ok. Roof. 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 Lamp. Post. Lamp. Post. Lamp. Post. Lamp. Stair. 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 Fence. 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 Ok. Doghouse. 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 Woa. 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 Ok. Very good. Ok. Now, I am going to show you. I will point at this. And you mention the name, ok? Ok, this one. What's this? Roof. Roof. What's this? Lampose. Lampose. And what's this? Stair. Stair. Here? Bench. Bench. Here? Window. Window. Here? Door. Here? Fireplace. Fireplace. Here? Fireplace. Fence. Here? Doghouse. Doghouse. Here? Wall. Very good. Very good. Ok. Do you have the picture? Yes. Yes. Right? I received the picture. Ah, Cecilia. Yeah. 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 Thank you very much. Ok. Let's go and practice. Let's go. Let's go. Let's go. Let's practice. Oh, yes. Manuel. Yes. Ok. Los mismos grupos. Yo los envío para que practiquen. You know what to do. Ok? Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Please click on join. Yeah. Thank you very much. Linda? Recibió la invitación? Linda? Me confirma, por favor? Ok. Vaya, ¿quién empieza? Francisco? The latest first. Yes. Sí, pero la vamos a deletrear o... Yes, please. Yes. Ruf. ¿De dónde comenzamos? Ruf. 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 R-W-O-F. Ok. ¿Por qué salió? Eh, eh, L-A-M-P-P-O-W-P-O-S-E. Ahí, I'm sorry, I'm sorry. Ahí no puede decir double. No se puede, verdad. Dos palabras están separadas. Muy bien. Sí, se enciccucha. Thanks to you. Just to you. You know, verdad. Sí. Teacher is... Pense? Oh, pince. Fence. 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 Yes, fence. Is bench or... Pinch. Bench. Bench. Ah, bench. Bueno, entonces empezamos a deletrear. Ok. Chilney. Chilney. Ah? Chilney. Sí. Ajá. Sería I, B, C. Sí. H. H. Ajá. I. N. N. Ajá. Lampast. L. L. A. M. P. P. O. S. T. Yes. Very good. Versus. Roof. Downhouse. Roof. Yes. Voy a usted. Jennifer. Voy, voy. Voy yo otra vez. Roof. 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 Ah, ok. Roof. Yes. Teacher, ¿cómo se dice? Chimenea, la pronunciación de chimenea, no me recuerdo cómo era. Vamos a ver, vámonos al, al, a la imagen. Roof, bench, style, door. Ok. Fireplace. Here? Fireplace. Fireplace. La, la de arriba, la que está arriba de Roof. Ajá. ¿Acá? B. La salina de uno. Chimenea. Oh, ok. That's chimenea. 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 Esta no la hicimos, ¿verdad? Chimenea. Yes, yes. Chimenea. Chimenea, yay. Así. No, chimenea. Chimenea nada más. Yeah. Chimenea. Ah, bueno. Entonces sería chimenea, roof, bench, sería, ay, perdí la, ay, perdí la imagen. Chimenea, bench, blankets, stairs, doors, windows, fireplace, house, wall, thing. Ok. Lamp, lampo, I need you to spell them, to spell the words. Vamos a deletrear. Y ahora quien va. Ok. Bueno. A deletrearlas también. Ah, ¿la vamos a deletrear? Yes. Ah, ok. Entonces sería R, roof, 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 roof. Es verdad. R, o, o, f. Yes, very good. Bench, p, c, n, c, h. Ok. Stair. S, t, a, a, stair. Stair, yes. Stair. Stair. S, t, a, i, r. Yes, very good. Door. Y el juego sería fire. Fireplace. 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 Chimenea, licenciada, ¿cómo se dice? Chimi. Chimi. Ay, no, qué barbaridad. No la hicimos, ¿verdad? No la hicimos. No, ajá, es que yo no la oí. Entonces, por eso fue de que le oyo a Jennifer. Usted dígale que en la foto no salió la chimenea. Ok, Chimi. Es Chimi, ¿no? Chimi, yes. Chimi. Ok. Chimi. Chimi. Yes. Ok. No, nunca había oído, la verdad. Y si lo había oído, ya no me acuerdo. Ok, let's continue, let's continue. Ok. Fire. Finish? Yes. Yes. En Francisco? Yes. Ok. Let's go. Me lo llevo. Vámonos. Yeah, very good. We're coming back now. Yeah, you see everybody's coming back now. Very good. Nice practice. Nice practice. Ok. Give me names. A ver, menciónen el vocabulario que han estado practicando, pero no lo lean. Díganlo. Yes? Emo, solo lo decimos como. Yes. Yes. Bueno. Voy a ver, yo voy a comenzar. Yes, díganos una. Vaya. No, no, no lo déle tres, solo díganos el vocabulario. Díganos la palabra. Guel. Chimi. Guel. 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 Ok. Lamp post. Lamp post. Very good. Lamp post. Very good. A ver, ¿otra? Lamp post. Sorry, Jennifer. Fence. Fence. Very good. Fence. A ver, ¿otra? Dough house. How? How? Gold house. Very good. Gold house. Gold house. Paul, ¿cuál dijo, Paul? Fireplace. Fireplace. Yes. Very good. Fireplace. San Francisco spells cell phone. Fireplace. Ok. Bueno. Vamos. Tenemos por acá más vocabulario. Mire, estamos aprendiendo vocabulario. Esta videoconferencia, ¿verdad? Vamos a ver. Vale. Hasta aquí habíamos llegado. Ahora nos movemos para acá. Aquí tenemos, miren, si usted se fija, tenemos rooms in the house. En la anterior, en la imagen anterior, teníamos cosas que están afuera, ¿verdad? Ahora nos vamos al interior y vamos a hablar de las diferentes habitaciones. Vamos a ver acá. En la sala estamos con living room. 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 okay let's repeat living room living room bathroom 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 kitchen bedroom bedroom garden garage okay now you help me what's this bedroom bedroom and this one kitchen kitchen and here it's garden garden here garage and this one bathroom living room living room very good okay you have the picture yes yes and cecilia you sent it to the whatsapp group thank you very much okay let's go let's practice then you know what to do vocabulary okay i sent you the invitation please click on join please click on join yes i sent you the invitations yes yeah nice very good thank you yes yes linda confirm please okay ah bueno entonces es un gusto conocerla igual gracias vamos a comenzar ya tiene la imagen verdad sí ok living room creo que está francisco con nosotros o no sí sí hola francisco hola buenas noches yo dejo por ti la imagen eso me parece ya sabes francisco del mal que padezco nunca tengo las imágenes rápido gracias francisco las copio rápido porque en el teléfono más rápido eso sí a mí la tecnología me abro ya sabriste francisco ya sabrán francisco ok si quiere comencemos se dámosle los honores a francisco que comience él así es ok vamos a comenzar vamos a comenzar usted diga y nosotras repetimos ok primero es eh o uno cada uno ah perfecto vamos 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 comienzo yo con el primero living room kitchen, kitchen, bathroom, garden, bedroom, garage, living room, bathroom, bedroom, kitchen, garage, garden, bedroom, bedroom, living room, kitchen, garden, garage, bedroom, bathroom, living room, garden, kitchen, bedroom, garage, bathroom, living room, bedroom, kitchen, garden, living room, kitchen, bedroom, bathroom, bathroom, garden, kitchen, room, garden, kitchen, room, garden, kitchen, garden, kitchen, garden, 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 kitchen, bathroom, kitchen, bedroom, Garden, Garage. Sería Living Room, Bedroom, Kitchen, Bedroom, Garden. La de arriba, la de arriba es Bathroom. Bathroom. Sí, ¿verdad? Sí, Bathroom y la de abajo es Bedroom. Bedroom. Living Room, Kitchen, Garden, Bathroom, Bedroom, Garage. Ok, Garage, Bedroom, Bathroom, Garden, Kitchen and Living Room. Very good. Me la voy a llevar hoy y me lo llevo. Ok. Very good. Nice practice. Nice practice as usual. Very good. Ok. Let's continue. Let's continue. We have more vocabulary. Let's see. Yes. Now inside my house. Miren que tenemos más. Ya vimos las habitaciones. Ahora nos vamos con algunas partes dentro de las habitaciones. Vamos a ver. Empezamos acá. Miren. Vamos acá. Ok. Vamos a ver. Ok. This is the bathroom, right? Oh, no. The study. This is the study. This is the study. Ok. And then we have here computer. Let's repeat. Computer. Ok. And this is the desk. 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 Ok. Very good. Now let's go to the bathroom. Bathroom. You have here the shower. 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 And you have here the bath. 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 ok now we go to the bathroom and then we have here window window lamp ok bed ok estas son pillows pillows ok aquí tenemos dovet ok we have the carpet la alfombra carpet ok ok vámonos para arriba mire attic attic y aquí encontramos boxes ok acá estamos con kitchen 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 ok microwave 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 no way fridge 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 ok estos son cupboards es el mueble ¿verdad? cupboards ok aquí encontramos otra vez sink para lavarnos las manos ¿verdad? sink ok ok we have here cooker cooker ok cooker ok and we have here floor 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 ok luego encontramos acá, door, telephone, cable, TV, aquí están stairs, we have here clock, we have here mirror, 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 chair, 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 living room, living room, living room, very good, vamos a ver, computer, what's this, computer, here, what's this, desk, desk, todo acá, study, vámonos aquí arriba, mire cómo se llama aquí, attic, and this one, boxes, here, here, bathroom, and this one, shower, shower, and here, bath, this one, toilet, and this one, sink, very good, now this is, bedroom, this one, bed, this one, pillow, and here, what's this, lamp, carpet, very good, okay, this, kitchen, kitchen, good, and this one, microwave, microwave, here, fridge, very good, fridge, fridge, here, cupboard, 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 okay, cupboard, okay, cupboard, floor, floor, and this one, cooker, cooker, very good, todo esto es, living room, here, door, door, in here, telephone, telephone, in here, telephone, in here, stairs, here, clock, clock, here, mirror, 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 here, TV, TV, here, table, table, this one, chair, there, very good, and this one, lamp, 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 lamp Muy bien. Vamos, vamos a practicar. Vamos a practicar ahora. Los mismos grupos, ya saben, leerlas, deletrearlas, las dos cosas, así se nos van quedando. Ok, por favor, clic en join. Sí, muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias. Rosario, Linda, Jennifer. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Francisco. Ah, ¿quién es el otro? Teodocráticamente. Entonces, el primero. Computer. Desk. Computer. Y ese es study. Voy yo. Attic. Boxes and toys. Ok. C-O-J-S. J-S. ¿Cuál, Rosario? ¿Cuál? Ah, study. Study. Ok. Computer. Computer. Desk. Computer. C-O-M-P-U-T-E-R. Yes, good. Desk. D-E-S-K. Yes, good. Voy a head, Manuel. T-I-S-K. T-I-S-K. In. Sí. Sí. No, no, fácil. Y después está. B-O. B-O. Voxes. Ah, el attic está. W. Attic. Ajá. Ya le repetimos el attic. Ahora, boxes. Boxes. T-O-G-S. Boxes. B-O-X-E-S. Attic. A-T-T-I-C. Voy a ir por yo, entonces. Solo una corrección. La Y se pronuncia Y. Yes. Y. Sí, ajá, correcto. Y. Voy a ir por yo. Quiero ver, ¿dónde íbamos? P-L-L-O-W-S. La de. Do-Bit. Do-Bit. D-U-B-A-I. No, I. No, I. T-T. I-T. Lamps. T-T. Lamps. L-I-I. No. Cupboards. Y fridge. Ok. Living room. Door. Telephone. Stair. Club. Mirror. Table. Chair. Lamp. Y también está una puerta. Door. Door. Bathroom. Shower. Bath. Toilet. 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 Sink. Ok. A ti. Ok, es shower. 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 Yes. Thank you. Shower. 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 A ti. Boxes. Cooker. C-O-O-K-E-Y-N-R. Only that. Ok. Bedroom. Pillow. Duvet. Carpet. Lamp. Window. Pillow. P-I-L-O-W-S. Duvet. D-U-B-E-T. Carpet. C-A-R-P-E-T. Namp. L-A-M-P. Window. La P. Sí. 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 Va. Bye. Ahora vamos con living room. Living room. L. L. I-B-I-N-O-M-P-O-C-E-R. D-E-S-K. Ok. Bathroom. B-A-T-H-R-O-O-M. Shower. S-H-O-W-E-R. R. Perdón. Bath. B-A-T-H. Toilet. T-O-I-L. Perdón. I. I. R-R. R-R. O-R-R. O-R-R. TV. TV. Así como está ahí. Es fácil. TV. Table. D. D. A. B. L. I. I. Share. Share. C. H. A. La H. 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 A. H. I. R. R. Share. Sí, pero es share. No, hay una I, ¿verdad? Ajá. A. I. Ok. C. C. H. A. I. Ajá. Ay, como que duele la I, ¿verdad? I. Ajá. Sí, ¿verdad? I. I. R. Ajá. Ok. Me lo llevo hoy y me lo llevo. Ok. Gracias. Ah, very good. Nice practice. Very nice practice. Yes, very good. You were practicing a lot. Ok. Help me. Thank you. House. House. Give me more. A. Entonces, sería... No, 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 díganme, 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 díganme vocabulario. Yes. Stadium. Living room. Very good. Bathroom. Bedroom. Tea. Computer. Study. accompany. Bathroom. Bathroom. Taillette. Lamp. 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 Computer, door, microwave, microwave, microwave. Es muy bien. Es microwave. Muy bien. Con esto hemos cubierto el primer punto de la sección 2. Entonces, vamos a hacer una pausa acá por el tiempo. A nombre de Inglés Corporativo, yo les agradezco por su asistencia puntual y por su participación activa y por todas esas prácticas tan bonitas que ustedes desarrollan. Y les invito, ¿cuál es la tarea? Meternos a la plataforma. A la plataforma. A la plataforma. Mañana el viernes los dejo tranquilos. Sábado los dejo tranquilos. Domingo descansan de mí. Así es, que usted aproveche y pase en la plataforma. Yo todavía no he podido meter a la plataforma porque no me cae la contraseña. Ya se lo comenté a Jonathan. Ok. Pero, díganme. Ok. Muy bien. Vamos a ver ahí cómo le ayudamos. Oye, para que vayamos avanzando. Muy bien. Los espero el día. Gracias. Buenas noches a todos. See you Monday. Bye, bye. Bye, bye. Cuídense de las enfermedades, por favor. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.